bienvenidos a un nuevo episodio de este prime xbt trading sessions y bueno ya estamos en el penúltimo episodio de esta primera temporada que hemos realizado para que sepáis trabajar con el tema del trading desde una manera responsable con una buena gestión del riesgo y sobre todo sabiendo lo que hacéis y hoy justamente hoy es el momento que muchos también os habéis dicho y estabais esperando que era cuando álex va a contar esa estrategia una de las que tiene la academia que funciona muy bien con futuros y es lo que vamos a hacer hoy álex cómo estás muy buenas y aquí otro vídeo más este es el yo creo que va a ser el más interesante de la serie de los seis porque al fin y al cabo aquí vais a ver exactamente cómo utilizamos nosotros la estrategia cómo hacemos para el apalancamiento que sepáis cómo se utiliza y sobre todo gestión del riesgo así que espero que lo disfrutéis fenomenal porque además es una estrategia que funciona muy muy bien y vais a ver que es sencilla de implementar he seguido unos patrones y a partir de ahí vosotros mismos con una serie de indicadores también que podéis tener si entráis en la academia de álex os va a servir para poderlo hacer por vosotros mismos todas las operativas así que alex si te parece comparte pantalla y vamos para allá bueno estamos ya aquí en el exchange estamos en private xbt un poco de resumen lo que comentamos la semana pasada al fin y al cabo lo más importante es lo que vemos aquí en la moneda que vamos a seleccionar para operar y luego el apalancamiento que ya os dije el otro día que nunca utilizamos apalancamiento esto hay cross utilizamos siempre el apalancamiento aislado que es fundamental porque veis que aquí si pongo el cross explique la semana pasada que esto es básicamente te va cogiendo dinero de tu capital global y no tienes liquidación básicamente te va cogiendo todo sin embargo si lo tienes en aislado lo máximo que puedes perder es lo que estás invirtiendo siempre y lo que dije la semana pasada en el order value no si estamos hablando de de cardano por ejemplo y yo pongo aquí 30 cardanos lo máximo que yo puedo perder es 0,004 bitcoins en este caso así que es importante que entendáis bien si no lo visteis en el vídeo de la semana pasada estuvimos comentando eso vale y ahora ya me centro directamente en el tema de la estrategia que quiero que entendáis un poquito qué es lo que hacemos nosotros en la academia con la estrategia de futuro vale nosotros ahora mismo tenemos a xs tenemos dos indicadores de la academia cargados es el at strategy y el at banderitas y para operar esta estrategia necesitamos entender ambos ambos indicadores que me dice el indicador de abajo y que me dice el indicador de arriba el indicador de arriba que es el at strategy y nos da entradas de compra o de venta podéis ver que aquí tenemos una señal de compra o podemos tener aquí una señal de venta o tenemos aquí esta última señal de venta que es lo que hacemos nosotros combinamos este indicador con las señales de compra con el indicador de aquí abajo entonces qué es lo que buscamos nosotros que coincida una señal de compra con el color verde de abajo y viceversa necesitamos una señal de venta como es este caso con el color rojo porque porque estamos marcando en ahora mismo nosotros utilizamos esta estrategia en el gráfico de cuatro horas y el indicador de abajo nos está diciendo cómo es la tendencia en el gráfico de diario recordar una cosa como dijimos los primeros vídeos a mayor marco temporal mayor es la importancia que tiene el gráfico es decir me interesa mucho más saber qué es lo que está ocurriendo en el gráfico de diario que lo que está ocurriendo en el gráfico de una hora entonces si yo sé que en el gráfico de diario tenemos una tendencia alcista yo me voy a bajar a marcos temporales más bajos para buscar la misma tendencia que tenemos en el gráfico de diario entonces en este caso como os acabo de explicar en tenemos buscamos que la tendencia abajo en diario que nos lo marca en el color sea en este caso rojo y buscamos una entrada en cuatro horas que nos dé con entrada en venta en sell como tenéis aquí entonces qué es lo que hacemos con la estrategia cuando nos da nos llega la alerta discord que es donde estamos en la academia donde compartimos todas las alertas nos da una entrada aquí en corto y nosotros colocamos siempre el stop un 1 por ciento por encima del último alto es decir esto veis que aquí el precio dejó aquí un máximo después de haber caído a esta zona subió subió y subió y dejó aquí un máximo no entonces como nos ha dejado ese máximo y tenemos una entrada en venta aquí básicamente lo que vamos a hacer es poner el stop loss un 1 por ciento por debajo de por encima de esta zona que es decir 7,05 listo pues 8,05 más o menos ese sería el stop loss y nuestro take profit siempre buscamos el riesgo beneficio 1 a 1 en este caso nuestro take profit vendría aquí hubiese sido una operación muy ganadora en este caso aquí también veis como tenemos una señal de compra y tenemos el fondo en verde entonces nos está diciendo que la tendencia en diario es una tendencia alcista y en cuatro horas nos está dando señal de compra como coinciden ambas cosas pues lo que estamos buscando es una entrada en compra colocamos nuestro stop loss nuestro take profit para que sea relación riesgo beneficio 1 1 y a por otra veis que aquí esta señal en venta todavía teníamos el fondo en rojo con lo cual no entramos aunque hubiese sido buena pero esperamos a que coincidan ambas cosas por ejemplo vamos a otra moneda para que lo entendáis está la última señal a vax esta es la primera señal que teníamos en venta porque se cambió de verde a rojo entonces una vez se cambia de verde a rojo buscamos que nos da una señal de sell en este caso lo podéis ver que ha dado señal esta ha tocado el take profit colocamos el stop loss siempre por encima de los últimos mínimos o últimos máximos y nos toca el take profit veis que aquí también teníamos otra entrada en venta dos más una aquí y otra aquí rojo el fondo y buscamos esas entradas otra más otro ejemplo por ejemplo a nkr voy a hacer varios ejemplos para que entendáis bien la estrategia y ahora lo más importante porque luego hay que saber que apalancamiento utilizar en función del stop loss es decir nosotros tenemos entrada en venta aquí sabemos que el fondo rojo con lo cual es buena entrada el stop los colocamos un 1 por ciento por encima de esta zona y veis que si yo mantengo el cursor aquí pulsado tenemos un stop loss de 5,67 lo veis aquí y luego pues el take profit va a ser exactamente lo mismo buscar el 5,67 hasta que os aparezca relación riesgo-beneficio 1 a 1 más o menos entonces sabiendo que nosotros tenemos un stop loss de un 5 por ciento un 5 y medio para calcular el apalancamiento dividimos 100 entre el porcentaje de stop loss en este caso como tenemos un stop loss digamos vamos a redondear hacia arriba un poco más 67 pues lo ponemos con 6 entonces dividir y dividiríamos 100 entre 6 más o menos y el apalancamiento pues utilizamos la calculadora no estoy ahora ya estamos a viernes con lo cual no estoy para hacer cálculos matemáticos ahora es más no encuentro ni la calculadora en el teléfono aquí está 100 entre 6 me sale un apalancamiento de 16,6 entonces qué es lo que hacemos nosotros como nos da 16,6 vamos a utilizar siempre uno menos de lo que nos dice la calculadora en este caso como es 16,6 vamos a utilizar un apalancamiento de 15 entonces qué es lo que haríamos nosotros imaginar que queremos entrar en esa operación nos iríamos a nuestros exchange y recordar siempre a la hora de calcular el apalancamiento perdonar que me iba al otro lado y no sé por qué se me ha cerrado la sesión debería estar abierta no tenías en otra ventana creo así cuando has hecho eso ahí y seleccionaríamos isolado en este aislado perdón en este caso pues que si queremos buscar un apalancamiento no sé por qué se ha vuelto a marcar ahora sí colocaríamos 16 x entonces bajamos y si nos lo permite si en el caso de que no nos permita de vez en cuando cambiarlo nosotros manualmente lo podemos colocar si es entre si es un 15 podéis elegir en este caso como no podemos más de 16 tendríamos que elegir día por lo que lo dejamos en 10 para que lo entendáis si es verdad que como ahora mismo no tengo capital en esta cuenta no me va a dejar ajustar exactamente el apalancamiento entonces simplemente pondríamos el apalancamiento vamos a ir con 10 para que lo entendáis y dejaríamos la orden libre para que nos toque el take profit lo bueno es que dejas el stop loss ya la semana pasada os expliqué cómo dejar el stop loss y el take profit puesto y ya nos olvidamos es que es lo bueno de esta estrategia que estás acompañando la tendencia general si la tendencia es bajista tú vas a entrar en operaciones en corto y si la tendencia es alcista pues tú vas a entrar en operaciones en largo otro ejemplo más por ejemplo aliche aliche también pues podéis ver que hemos tenido fondo verde y fondo rojo no la última vez que nos dio una entrada en corto fue por aquí y por aquí porque estaba el fondo en rojo y sin embargo cuando ha estado en verde no hemos tenido señales de compra por lo tanto no operamos lo bueno de eso que es si os fijáis aunque estábamos en verde el precio caía y que es lo bueno de la estrategia que si ve que el precio va a caer no nos va a dar entradas en compra a pesar de que la tendencia en diario sea alcista si ve que el precio está cayendo no nos va a dar señales de compra y ahora mismo qué es lo que tendríamos que esperar como ya está el fondo en rojo pues tendríamos que esperar a la siguiente entrada en corto cuando que nos dé una señal en venta vamos a ver si hay algo en algo algo en algo tenemos hemos tenido un momento en color verde podéis ver aquí luego hemos tenido señal en rojo con lo cual podéis ver que se ha ido para abajo y esta última cada que ha llegado obviamente a la academia al discor en corto veis que tenemos un stop loss que hay que colocarlo por encima de este último máximo si es un 11 41 pues añadiríamos un poquito más un 12 12 y medio y buscar siempre el 11 y ahí tenemos el 11 como es un stop loss del 12 y medio hacemos lo mismo dividimos 100 entre entre 12 y nos sale un apalancamiento de 8 pero como siempre hacemos uno menos en este caso sería un 7 x apalancamiento entonces en este caso qué es lo que ocurre si el esto si nos toca el stop loss perderíamos lo que estemos invirtiendo y como os he explicado tiene que ser siempre 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 el to order value si el order value es el 0,004 es lo máximo que vas a perder si te toca el stop loss y el take profit puedes generar más si tú colocas el esto el take profit más abierto de lo que es el 11 nunca vas a perder más del 0,04 el order value es lo más importante que tenéis que tener claro en la estrategia order value y sobre todo el tema del apalancamiento que sea aislado y no cruzado porque aunque el order value sea 0,04 si vosotros tenéis el apalancamiento en cruzado ya el order value es infinito o sea todo lo que tenéis en la cuenta lo podéis perder por eso es importantísimo siempre colocar aislado y saber lo que lo máximo que estéis dispuestos a perder por la operación entonces voy a dar el último ejemplo y de capital el 1% habíamos hablado nosotros de capital siempre el 1% por operación de esa manera te aseguras que aunque pierdas tendrías que perder 100 operaciones que eso no ocurre porque tenemos una tasa de aciertos ganadora tendrías que tener muy mala suerte para tú te perder en algún mes o sea tenemos una estrategia que por eso funciona porque tenemos una gestión del riesgo buena y por ejemplo aquí vais a ver una operación perdedora que no todas las operaciones son ganadoras no aquí tenemos tres operaciones que las hemos hecho la academia la primera podéis ver y otra cosa importante para los que no lo sepáis la operación más exitosa es decir la que más probabilidad tiene de acertar es la primera siempre que se produce el cambio de color es decir cuando pasamos de verde a rojo la primera que nos den rojo es la más exitosa siempre veis que aquí tenemos cambia de verde el fondo a rojo primera señal en venta y nos toca el take profit la segunda que también es en venta pero veis que ya el precio ha caído entonces es un poquito más arriesgado entrar y de hecho se entra no pasa nada te toca el stop loss te olvidas y ya está y luego que ha ocurrido otra vez hemos visto el cambio de color de rojo a verde se vuelve a cambiar a rojo y qué es lo que hago esperar a la primera señal en rojo que se está aquí en venta y vuelve a tocar el take profit por lo tanto recordar siempre si es el color rojo esperar una señal en venta colocando el stop loss y sabiendo dónde colocar el apalancamiento la primera señal es la más exitosa y si el fondo es verde buscar una señal en compra que nos aparezca un buy como aquí pero con el fondo en verde y también lo mismo si es la primera señal que ocurre después del cambio de color es la más la más porque ese primer sale está justo en la intersección no está incluso en el verde este justo que ves aquí todavía está en verde por lo tanto no prefiero no entrar aunque es una operación que hubiese sido hiper ganadora no pero muchas veces es mejor esperar a que confirme de verdad la tendencia no porque estamos en el intradía en cuatro horas y para que la gente pueda tener esa esos algoritmos tiene que entrar a la academia con el plan básico de la academia te damos acceso a todas estas estrategias te damos acceso a los dos indicadores y obviamente todos los vídeo tutoriales que necesitas para para poder operar con esta estrategia sabiendo dónde colocarle el apalancamiento donde colocar el take profit todo ese tipo de cosas lo tenéis en la estrategia dentro de la academia vale pero bueno digamos que con lo que nos has contado una persona ya podría trabajar la estrategia lo único que claro le faltarían las las señales de sell y de buy exacto para saber cuándo poder hacer la estrategia exacto exacto al final ten en cuenta que cuando tú ya tienes un capital a lo mejor de 5000 euros pues la estrategia vas a hacer mensualmente lo que tienes que pagar de de la de los indicadores no que al final son 50 60 euros al mes en dos operaciones ganadoras ya te has pagado la membresía y ya os digo que son son operaciones nosotros es más para lo que para los que no lo sabéis cada mes yo hago un resumen de todas las operaciones que se han dado todas estas operaciones que llegan de sell y de buy yo hago un resumen y coloco los resultados que se sacan mes por mes para que lo sepáis pues soy yo creo que ha quedado muy bien explicado y además este creo que es muy muy claro no al final es oye cuando salga la señal ponemos el stop loss por un 1% del mínimo el máximo anterior y luego hacemos el cálculo de take profit y a partir de ahí el apalancamiento dividido por cien nos da el porcentaje que tenemos que hacer o la multiplicación que tenemos que hacer y meter el 1% del capital quiero decir una vez que lo sabes y sigues además en los patrones que te va marcando el algoritmo es bastante sencillo seguirlo esto no quiere decir que es meter la señal y vas a ganar las todas pero sí que es cierto que la estrategia es ganadora es decir gana más que pierde porque en el trading también la gente que te diga que no pierde es mentira imposible al contrario normalmente entonces una está tener ya una estrategia ganadora ya es un punto favorable de entonces bueno alex yo creo que que ha quedado perfecto la explicación de la estrategia a todos los que nos estáis viendo y habéis llegado hasta el final por recordar que podéis daros de alta en prem expir y os tengo aquí debajo justamente bueno me quedo congelado por lo que estoy viendo pues aquí debajo tenéis la posibilidad de ahora me quedo congelado aquí debajo las más interesantes y aquí estás más interesante con esa pose si no pues nada aquí abajo tenéis el link os deis de alta utilizáis prime expir y luego seguís todas las consejos que alex nos ha ido dando a lo largo de todos estos directos y el de la próxima semana va a ser muy 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 importante porque vamos a hablar de la psicología del trading que es de lo más importante porque no solamente tienes que saber cómo funciona el tema de las estrategias y la parte táctica o técnica sino también la mental así que hoy alex muchísimas muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana un placer espero veros la semana que viene hasta luego a la próxima semana un placer 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 a la próxima semana un placer